¡Hey! ¿Qué tal gente? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí Barberius Barbaja78, Barberius Barbaja78 en un nuevo gameplay, el cual vamos a continuar justamente por donde lo dejamos, haciendo la misión principal de 404, en la cual tenemos que ir a borrar el ordenador cuántico. ¿Veis que ha completado un contrato con la activista? Bueno, esto, ¿vale? Y estamos aquí al lado y pues nada, pues nos vamos para allá, vamos para allá, sin más dilación, está ganando esto, que curiosete. Es que me recuerda mucho al Unity, tío, al Unity, al Syndicate, perdón, al Syndicate, me acuerdo, me acuerdo, me recuerda mucho al Syndicate, tío, al SSS3, Syndicate. Que seguro que me meto en él, en el juego y estas casas salen, tío. ¡Uh, gol, gol, chula! A ti te tengo que cambiar la mascarilla, ¿eh? ¡Qué curioso, tú! Fan, ¿eh? Fan, a ver, hackear. Get, 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 ¿qué quiere decir? Pues yo no lo sé, la que sepa inglés sí quiere decirme lo que lo diga. Yo soy, yo no sé, a ver, ahí sí. ¡Uh, gol, gol, chula! ¡Uh, qué pelota! Aquí no puedo subir ya más. Bueno, va. Vamos a destrozar al computador cuántico. Un momento, a ver, un momento, si pasa un dron por aquí. Como es aquel, aún puedo hacer algo. No, pues se lo tenía ahí, tú. Qué tonto. Qué tonto, chavalote. Vale, a ver por dónde. Vale, vámonos, gente. No pierdes señal, ni pierdes nada. Estoy tranquilo. La caja está aquí arriba. Esa caja. Ah, no, esa caja es la de FedEx. Esa que hemos tirado con el otro día. Vale, gente, vámonos. Pringador. A la otra vuelve. Ahí dándote las de matón, tío. Que vas de matón, chaval. Vale. Vamos a destrozar el computador Quanticons. Ahí tenemos un compañero. A ver. A ver. A ver. Es biopasso como si nada. Sí, sí tú. Abre, abre la puerta. Vamos a empezar a poner protecciones por todos los baus. Por todos los laos Pues que sois Me voy a quedar por aquí escondido Porque... Aquí es donde voy a estar más tranquilo Lo traemos Echemos un vistazo La alarma no se ha activado sola Contenemos Tron, protocolos de búsqueda Ya chaval, corre, 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 corre Me da igual Escúbete Saco la escopeta ¿Qué te va a pasar? Posición enviada Se necesita un 1013 ¿Me he detectado dónde? ¿Pero por qué no le? ¡Pero corre! ¡Júbrete! ¡Pero corre! ¡Júbrete! ¡Me disparan! ¡Me disparan! Joder, por los pedos ¡Vamos! 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 A ver la arendita No, 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 me la va a romper Que no, que no, que coge la araña tío A ver la arendita Venga, vamos Eso está... Vale, vale, vale Vale, vale 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 Joder, chaval Supongo que ha escapado Bueno, vamos a dejarlo Si, ha escapado Si, ha escapado Eso está arriba Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale, ya empezamos aquí el puzzle, perfecto, se empieza aquí... Aquí hay nadie... Tenemos un audio... A ver, gira, gira... Pero tengo que empezar desde abajo, sí, claro. Tengo que empezar desde abajo, gente. Vale, y la máscara también está por ahí. Espera, espera, espera... A ver, a ver, un momento... Quiero ver una cosita, porque sí que me está marcando. Ahí enfrente me podéis observar. Aquí la zona... No, tío... Todos... Todos quietos... Vamos a ver si es por aquí... Por aquí... A ver, aquí el instante... Perfecto... Al instante... Por aquí, por aquí... A ver, a ver, a ver... No hay nada más por aquí... No podemos hacer nada... A ver, por aquí... No, si salir, salimos de aquí, ¿no? Pero bueno, quiero ir... A ver por dónde nos lleva esto... Este, este, para arriba... O para abajo... Venga, activa... Cuidado con esto, porque esto nos revienta... Son descargas eléctricas que destrozan... A nuestra querida araña... Bueno, lo ha dicho... Vámonos, tío... ¿Esto qué es? La primera planta... Vale... Vamos para arriba... Vamos, vamos... Así trabajamos más tranquilitos... Yerusalén... A ver, un momento... Este, este... Cuidado... Este es lo que decía yo... Este sí que es... Ahí lo tenemos... Vale, gente... Por fin... Desbloqueamos... Este de aquí... Esa va por ahí... Perfecto... Me muevo este... Vale, para abajo, ¿no? Perfecto... Perfecto... Te toca, tío... Muchacho... Desactivamos... Interactuamos... Perfecto... Como me molan, tío... Los puzzles estos... Che... Me encantan... Me encantan... Me encantaron... Uy... Vamos a subir... Creo que nos van a venir aquí... Por todos lados... Vamos... Vamos... Tienes un don natural... Bien... Ahora toca esperar a que Naut contacte con nosotros... Pero sería absurdo esperar aquí... Bastante... Porque tenemos un punto de... Tecnológico aquí... Y no me voy a ir... Sin antes cogerlo, por supuesto... Venga... Está ahí arriba, tío... Y yo como me meto... Vamos a ver si es por aquí... Por aquí... Por aquí bajamos... Por aquí más... Vamos a ver un momento... Por favor... Anda... A ver... Por aquí... No... Esto es para subir... A ver... 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 Como un carajo... Puedo subir aquí arriba... No... A ver de la vista del compañero... Ah mira, aquí tenemos un troll ¿No me deja bajar? Bajamos, bajamos ¡Ah! Es por aquí, chaval Por allá, vamos Ahí enfrente, vale Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Vale, gracias, Jumpy Muchas gracias, tío Por aquí, por aquí, por aquí Capillín Perfecto Como mola, como mola, tío No termino de decirlo No me termino de cansar No me canso de decirlo, tío Como mola, eh Vámonos, cuidado Vamos Para adelante, para atrás Para arriba, para abajo Corre, 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 corre De aquí salimos ¡Ya lo tenemos! Recogemos Recogemos Y nos vamos Nos subamos Vámonos, nos subamos Nos subamos Lo he recogido todo Perfecto Afuera Vámonos Magnífico Muy bien Muy bien, tía Has tenido suerte Buah Mejor imposible Mejor Imposible Me alegro de que hayamos establecido una base de confianza Te enseñaré el contrato que estoy investigando Ve a la GDB No deberías tener problemas para encontrarla Vale, voy a la GDB esa Vamos a la GDB Vamos a la GDB Está largo, está largo, eh Un momento Mientras Vamos hacia... Aquí Me voy hacia aquí un momentito Voy a hacer una llamada Mientras va esto cargando Vamos a ver, vamos a ver Un momentito, don Lengo ¿Qué es? Hemos dejado entrar el mal en Londres, arrepintámonos Que su odio no corrompa vuestros corazones Albion es la plaga de esta ciudad Hemos dejado entrar el mal en Londres, arrepintámonos Bueno, gente, ya estoy aquí A ver qué pasa con esos dos Que su odio no corrompa vuestros corazones ¿Qué berrean? ¿Qué están berreando? A ver Sí, toca, toca el tambor, tío Que es lo que mejor se te da Vámonos, gente Tambor, 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 tambor amado por la mañana ¿Puedo entrar? No me deja entrar, tío Ya ve Ya ve ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Soy el incomprendido Trabajo para Albion Aquí hay Vale, perfecto Pues nada Tan sencillo con hacer esto Llamar a un vericoquero de estos Baja para abajo, gente Arriba Mira que fácil es ¿Veis? Fácil y sencillo La verdad es que estos puzles Son más fáciles que los del Que el 2 Del Watch 2-2 Que tenías que conseguir puntos Para mejorar El móvil Puntos botnes Creo que se llamaban Son En fin Un poquito más sencillitos Podría Hapeamos y nos llevamos A tu A mi que pasa Ah, la GBB En tiempos considerada La mejor cadena pública del mundo Y en la actualidad Y cito Una mierda Es donde encontraras El gran contrato de la U He encontrado un acceso a las cámaras En la azotea No podrás entrar Pero al menos le echarás Un vistazo al interior Vale Tenemos un drone hackeado Hay que bloquearse Si, si Uno no hackeado Espérate Yo todavía ahora Con los pelos a dos lados Joder Como se me ha liado Unidades de apoyo A mi posición Tenemos drones persiguiendo El solito azul Vale, perfecto Nada, nada Tu, a tuya Hombre Una, una, una En la, una Una, una Una, una Una, una Una, una Unidades de paz No, 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 pero baja, tío Con lo bien que iba, tío Con lo bien que iba Joder ¿Qué cogemos? ¿Al señor James Bond? Vamos a coger un amatón este Es que no nos envía Este como que no Venga, vamos a coger este, vamos Vamos a coger al grafitero A ver que nos dé pala grafitero Parece que Albion ha detenido a uno de tus amigos Así que mientras no la cagues Hoy serás mi persona favorita Buena forma de motivarme, tira Bags Venga Ah, la GBB En tiempos considerada la mejor cadena pública del mundo Y en la actualidad, y cito, una mierda Es donde encontrarás el gran contrato de Nau Es imposible entrar porque están con una movida tocha Pero podrás cotillear por el edificio A través de un punto de acceso en la azotea de la GBB No, no es niña silenciosa O sea, no hay Hamlin No, no, no hay No hay No hay Pero no hay En cualquier lugar No hay A través de un punto de squeezedón Lo dejándolo A través de un punto de acceso A piratear No, no, yo lo que quiero es A ver, ¿dónde está? Esto, esto, aquí lo tiramos Perdón Esto es lo que quería yo Vale, tenemos No, 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 no ¿Qué me haces, tío? Bueno, pues gracias, hermoso Venga, perfecto, gente Vamos, 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 menos mal ¿Por qué me han dado, tío? Cuando al otro personaje le han dado palpen, ¿eh? Todo lo que eres está en tu cerebro Lo que amas, lo que temes Lo que sueñas Hasta lo las digo Todos son señales eléctricas que viajan de una parte a otra de tu cráneo Esto de aquí es más potente que un ordenador Pero tiene sus limitaciones Mi madre sucumbió a una enfermedad neuronal Y su pérdida me recordó que la muerte nos llega a todos Pero, ¿y si pudiéramos cambiarlo? ¿Y si pudiéramos escanear el cerebro y subir su mapa neuronal a la nube? Eso supondría El fin del sufrimiento De la propia muerte Y el principio de una sociedad en la que la enfermedad La guerra Y la opresión Serían cosa del pasado Hola Me llamo Sky Larsen Soy directora de Brocatec Y esto Brocatec Es Daybreak Brocatec Madre mía Ya que todos os habéis inscrito en nuestra lista de espera Estaréis deseando ver cómo funciona Daybreak Pero antes Voy a pedir a los técnicos que corten la transmisión en directo No queremos que intrusos graben secretos comerciales Daybreak es un sistema Que escanea la mente con Pues vale Vamos a ver La arañita Este fue el dinero Ahí, ahí, ahí La pasta, la pasta Huye de la axón, eh Venga, chiquitina Vámonos La recojo Pulsando R1 se recupera Ey, ey, ey ¿Qué pasa? Venga Ey, ey, ey Mira Que no avanzaba, tío Se quedaba pillado Vámonos Perfecto, hermano Brocatec Ya tenemos otro Ahí lo tienes, Deadsec El gran contrato ¿Quieres ir a por Sky Larsen? ¿Esa Sky Larsen? No Neutralizar El problema es que no se ha visto a Larsen en público desde hace dos años Y no puedes matar un holograma He intentado dar con ella y he encontrado su casa de Londres Pero eso Pero eso Sky Larsen es la hostia de lista Es una diosa de la CIA Automatizó los hospitales, los taxis Que te juega ya que está muerta Y lo que habla es su inteligencia Pero tenéis que verlo por vosotros mismos Su mansión está en Westminster Ya veréis lo que os espera Se ha desconectado ¿Cómo se va a este? Prisiona completa Venga, aún podemos hacer otra misióncilla Misión acumplida Misión iniciada Vuelta a casa A ver qué pasa con esto Vuelta a casa ¿Cómo que me estoy saliendo de Londres tú? Anda No sé lo que vio Naut en ese sitio Pero la tía estaba muy afectada Tienen mala pinta Vale, pues Nos vamos A ver Qué misión es principal Vuelve a casa Busca a Skytler Vale Pues vamos a ver aquí Mira, aquí tenemos un recluta de estos aquí al lado Vamos Vamos Vámonos Tendré que bajar del Del parapeto Sí Pues ya ves tú No sé qué decirte Si va a dar la pena bajarse Pero ¿Cómo me estoy saliendo del Mapex? No me digas eso, tío Es imposible Esto es imposible Detecta humanos Nos dice al patio Acceso no autorizado Drone cerca de su posición Este no lenta Nos dirigimos a la posición del hostil Venga, se me ha complicado de maneras insospechadamente trepitosa Insospechadamente trepitosas Sí, 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 sí Quieto ahí, chaval Vas en automático Pues nada Tú te vienes conmigo Y nos subamos Para allá A hacer otra misión Devuelve a casa Wow, vemos Control Hemos perdido el objetivo Cambio He encontrado la casa de... Oh, no Esta propiedad pertenece a una tal Skyla Fantano Sky sin E Menuda coincidencia Conducción automática activada ¿Alguien ha visto algo? ¿Alguien? No, tío Se acabó el juego Holy mess Esta no es la casa de Skylar ¿Por qué crees que dejan la puerta principal abierta? Pues no lo re No es madre ¿Qué te pasa, mujer? Vamos, vamos Estamos persiguiendo al objetivo ¿Qué estás acabando? Negativo Ni rastro del objetivo Cambio Sí, sí Jerusalén ¿Ves esa casa que tienes al lado? Pertenece a un campeón de Dardos Ese es el dato más interesante sobre estas casas La casa de Skylar Sen está cerca Ha llegado el momento de fisbonear ¿Este qué le pasa? Uy Pues Pues va a ser que sí Me vas a venir como anillo al dedo, tío Me vas a venir como anillo al dedo, hijo Busca la casa ¡Viviendas son de Skylar A propósito, examinar los registros de la propiedad y cotejar los nombres es un coñazo Aunque solo me lleve tres segundos Este edificio no es nada sospechoso ¿Qué va? El inmueble es propiedad de Carcani Medical Pero los registros muestran que Brocatec pagó la ampliación del sótano Creo que acabas de encontrar la residencia londinense de Skylar Vacía desde hace dos años Cuando Larsen desapareció de la vida pública Yo diría que es hora de pasarse para hacerle un favor y ver si todo va bien, ¿no? Pues sí, ¿no? Y... codificado, perfecto Quédate ahí, quédate ahí, que me vas a venir como anillo al dedo, gente Cállate, cojones No, 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 no llevo nada No llevo nada Pero yo como subo, como entro aquí Vamos a ver, por aquí, por allá Ah, por aquí, perfecto Perfecto, hermano Las pisadas que da Si escucháis parece que sea un pato Un pato mareado Por sistema de seguridad Vale, está bloqueado, lo sé Ahí te quiero ver Necesito un drone Necesito un drone A ver, por dónde A ver, por dónde Este chaval Quieto Ya empezamos Se me va a liar Buah No se fue Comprobar las inmediaciones Drone, a buscar Drone, a dormir, vamos Lo siento mucho Vamos a ver, mira, mira, mira Qué guapo, tío Vamos allá Uy, malditos Vale 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 Un momentito Vale 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 Ahora sí No Ahí te quiero Espera ¿Qué me haces, tío? No Por Dios Por Dios Por Dios Bendito Pero cómo me la caga Están Por favor Por favor Tío Dale Ahí estamos Ahí estamos Sí, señor Vale Eso ya sabemos Es que Ya no sé Bueno, no sé La cuestión es que sé Que funciona Vale Perfecto Vámonos Vamos para allá Vamos a abrir la puertecita Madre mía La colega Ya os digo Ya os digo yo Que esa chica Me da Que está muerta Y que es su mente La que está Haciendo todo eso Tío Me juego lo que quieras Hola Hola ¿Esto qué es? Bienvenida a casa Skylarsen Me alegro de que hayas vuelto Tras una ausencia tan prolongada Joder Te toca jugar a rol un poco ¿Quieres que ponga algo de música Mientras te acomodas? ¿Qué te apetecería escuchar? Mmm Pongue algo chulo Anda Ascensor bloqueado Vamos a ver por aquí Nada por allá Vamos a traer la puertecita Un momentito Un momentito ¿Dónde está? Sonido de audio Vale Si no se escucha Skylarsen Hace tiempo que no te pasas Por el laboratorio Me gustaría ponerte al día De tus proyectos más importantes Siempre puedo contactar Con el servicio de Broca Tech Si no estás satisfecha Con la vivienda Ascensor desbloqueado Laboratorio del sótano Ya accesible Ah, que bien, ¿no? Bueno, me voy a echar A ver Una cotilladita Voy a cotillar un poquito Por aquí, ¿no? Cotilladita Tal vez te petezca Visitar el laboratorio Tal vez te petezca Visitar el laboratorio Tal vez te petezca Que te calles, tía Quiero cotillar un poquito Por aquí Lo siento, Skyl Me temo que he tenido Que deshacerme De los alimentos perecederos ¿Quieres que pida algo A domicilio? No, gracias Venga, gente Vámonos Al sótano Madre mía La que se viene, gente La que se viene A verás tú La Sky Estará En criogenesis De ese Criogenizada Y será su mente Que está O sea Planteo yo, ¿eh? Que estará Su mente Como querido Hostia Qué guapo Qué guapo, tío Uf Qué guapo Bienvenida a tu laboratorio Hola La hostia puta ¿Estáis viendo esto? Te has internado Demasiado bajo tierra Para recibir una señal Tendrás que recopilar Toda la información posible Os paso un dato fundamental Skylarsen es rara de cojones Qué maravilla, tío He reconstruido Algunos Experimentos Antiguos Que quizás Sieras revisar Espero que Mejoren tu experiencia Bueno No nos ha llevado mucho Encontrar un cadáver Desde luego Algo me dice Que la perrita hada No va a ser Nuestro único hallazgo No, no Ya te digo yo que no ¿Qué? C-O-S-A-R Data reconstruction In progress In progress C-O-S-A-R Llevame dentro Estoy cansada Vamos a quedarnos Un ratito más aquí ¿No te alegra Haber vuelto a casa? Esto no es mi casa Es una monstruosidad Esa es ella Siento mucho Que no te guste, madre Fue un proyecto Tu enorme Un derroche Es lo que es ¿Por qué Esforzarse tanto En una empresa Tan insensata? Mira Sé que tienes miedo Yo también lo tendría Pero no me apartaré De ti Hasta que estés mejor Mejor Vamos a investigar esto Voy a ponerme mejor A ver Aquí tenemos esto Para investigar De las puñetas Espera ¿Qué estás haciendo? Ya no estás En el hospital Se acabaron Los médicos Ahora yo me ocuparé Madre mía Su madre ¿No? Alguien dejó una clave En la pulsera Puede que ese código Desbloquee la puerta principal ¿Pero dónde está la pulsera? Vale, gente Vamos a echar un vistacito Estas cosas Me gusta mirarlas Con detenimiento Mira Y puedo meterme Por aquí también Hostia Magnífico La verdad que la tía Está bajo tierra Pero mira que espectacular Mira una charca Venga vamos rapidito Porque si no Se nos va a echar el tiempo encima Y tampoco es plan Muy guapo tío Muy guapo Ese es el ascensor Madre mía Por aquí No tenemos nada Y nos metemos Para adentro Venga vamos CTOFAR CTOFAR Data reconstruction In progress Tengo un contigo Guap 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 Tengo un contigo Neuroamer es totalmente seguro Pero ¿A ti? ¿Qué te pasa? He dicho Que no Y punto He estado en el garaje He visto Ampli Hey 6 Un momento Ah mira Está aquí Ah vale 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 Trofeo Roto Es el último Y tenemos Un 6 6 aquí Y 6 allá Vale Son 4 dígitos Ese es el tercero Cuidado que me lo apunte Porque aquí se viene truquito Seguro Se viene truquito Se viene código Vale No te calles tía 4 ¿Veis? 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 6 ¿Quieres que...? No sé Callar ¿Me lo repites? Lo siento Callar Nombre del espécimen Hada Raza Border Collie Estado de la subida neuronal Silicita Esto es una puta locura ¿Quién le hace esto a un ser vivo? Vale Ese será código de aquí Vale Tío Vale 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 El perro está en una araña Tu Flipa chaval Recoger Y en el collar tenemos Ir a Loki 3, 6, 9 Ada 3, 6, 9, 9 No sé No sé Vamos a probar Bueno Me falta uno, tío Tal vez te apetezca ir Arriba Muchos recuerdos Arriba Me falta uno, tío Ah, mira Arriba, claro Por aquí Ah Un momentito Empezamos por este Ctosar Data reconstruction In progress Dios A ver este Me llevo a apreciar ¿Eso qué es? 0, 8 1, 1 0, 8, 1, 1 0, 8, 1, 1 Pues vale Ese será el código De alguna puerta De esta seguro Drogas no Las drogas son buenas No, no ¿Cómo te atreves? Ya está No ha sido tan duro, ¿no? ¿Cómo te atreves? Tal vez te apetezca ir abajo Con los otros Tal vez te apetezca unirte A los otros ¿Eh? La jereguilla, tío Mira, tío Se cargó su madre, chavales O la... O la... Ah, ves Ya se puede, ¿no? No se puede ¿Dónde está el código De esta puerta? Ah, en los cabellos Tengo varios códigos, tío Me falta... Me faltan dos números ¿Quieres echarte una siesta? Si lo deseas, pues Cállate, pesa Aquí no me pone código Fotografía Skyline El 8 es el último número 468 Y, eh... No sé lo que pone Porque está en inglés Sky Lo siento Por no sé qué más Probabilidad de un accidente No sé No lo sé No sé qué pone No sé qué me estaba esperando La habitación de Skyline Bueno Pues no sé, gente Que ya lo tenemos Que ya lo tenemos No sé Y aquí No, no veo yo ¿Dónde está la máquina en marcha, tío? Subí, pa' No sé, gente Vamos abajo Y lo vamos a dejar por aquí Venga, vamos a ver Nos queda Acordarse que nos queda Esa habitación de arriba Que ya la miraré Aunque voy a ir dejándolo por aquí Entrando en otra de tus creaciones Enfermites Lo vamos a dejar por aquí, gente Porque esto se está poniendo muy interesante Me está gustando Y nos vemos Y si queréis ver lo que sucede Pues nada Tenéis que esperarse Que suba el próximo vídeo Y lo veremos Así que sin más dedicación Nos vemos el próximo día En otro gameplay Y espero que os esté gustando Dadle like Suscribiros Compartid Barra baja Barberius Barra baja 78 Un abrazo a todos Muchas gracias por seguirme Y nos vemos en un próximo let's play Hasta luego Chao, chao Dios, dios Nos vemos Dios, dios, dios